Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar una deliciosa arvejada y los ingredientes son 4 papas peladas y picadas, 1 taza de arveja, queso, una cebolla picada, cúrcuma, aceite y sal a gusto, además de 2 huevos. Y comenzamos con la preparación. Primero vamos a poner a calentar aceite y vamos a poner las papas a freír. Mientras tanto, podemos ir haciendo el arroz graneado con el que se acompaña esta arvejada. Y no nos olvidemos de poner a cocinar las arvejas. Cuando el arroz y la arveja estén cocidas y la papa esté frita, en una sartén vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a freír la cebollita. Cuando ya hayan pasado unos 5 minutos, le agregamos las arvejas, el queso y las papas. Es hora de mezclar todos los ingredientes. Por unos minutos tenemos que mecer y calentar las arvejas. que se mezclen bien todos los ingredientes y también le echamos una cucharilla de cúrcuma para que le dé un colorcito amarillo y un aroma delicioso, también probamos si está bien de sal, después de unos minutos ya está lista la arvejada y ahora es hora de servir, se lo acompaña con arroz y un huevo frito, es un plato muy típico de aquí de Tarija y es delicioso y además que económico.